Hola papá, Niao, aquí es como se saluda el chino, vida Niao, Niao, super Cailan, 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 Niao, Cailan, Cailan, Niao, Cailan, Cailan, Niao, Cailan, Cailan, Niao, Cailan A nosotros te unirás, vamos todos a jugar, y si tú estás Será un día especial, es por siempre andar Afecto, a dar, afecto y amistad, ayuda tú tendrás Allí vamos a estar, vengan vamos ya, que molay Nuevos juegos haré con mucha diserción Vamos rito ruque como un tigre Super Cailan, 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 Niao, 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 Cailan, Niao Kaila, Kaila Kaila Kaila, Niao Kaila, Kaila Kaila, Kaila Kaila, Kaila Kaila, Kaila Kaila, Kaila A nosotros te unirás, vamos todo a jugar Y si tú estás Será un día especial, es por siempre a dar Afecto y amistad, ayuda tú tendrás Allí vamos a estar Venga, vamos ya, en Bulay Nuevos juegos harán con mucha diversión Pavorito, brujo, que como un tigre Roa, roa, roa Super Kaila, Kaila, Kaila Niao Kaila Kaila Kaila, Kaila Niao, Kaila 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 Kaila